bienvenidos una vez más a este maravilloso canal y hoy os traigo este pedazo de juego que es también un juego para móvil y como me lo habéis pedido yo os lo traigo este juego se puede jugar perfectamente en el móvil o en la tablet pero si lo veis más cómodo lo podéis jugar también con un mando de consola bueno pues sin más comencemos en esta ocasión hay que hacer todas las misiones posibles para poder conseguir ciertos recursos para comprar tanto armas como vehículos de robot depende de los vehículos irán más rápidos que otros aquí podemos ver las diferentes monturas de robot que hay depende de la montura tiene más energía que otros esa energía nos permitirá poner unas armas mejor que otras las armas de los vehículos son como brazos estos brazos pueden ser exactamente iguales o no es decir podemos poner un arma diferente en cada brazo y por supuesto tendremos que ir poco a poco subiendo de nivel tanto lo que es las armas como lo que es el vehículo en sí en cada vehículo podemos poner un personaje en concreto depende del personaje ese personaje tiene diferentes habilidades a las que le tendremos que ponerle a este personaje diferentes habilidades y mejorarlas depende del personaje tendrán más capacidad para ponerle más habilidades que otros y sin más vamos a empezar una partida para que veáis cómo es el juego estas partidas suelen ser muy cortas así que vamos para allá y ya veréis qué chulo que está este juego bien este es la plataforma vale el escenario donde vamos a estar jugando y tenemos que luchar contra el equipo rojo yo soy el equipo azul y vamos contra el rojo a mí me gusta jugar de defensa de acuerdo en este tipo de juego y en plan francotirador de lejos a larga distancia para atacar fijaros qué me voy y le quito el escudo a ese enemigo este equipo que llevo que son misiles vale puedes localizar al enemigo y disparar a larga distancia vamos a ver si me llevo a este enemigo la baja correcto me la ha llevado vamos a por otro vamos a ver si puedo contra este y si me la llevo la baja hay que tener cuidado porque pueden venir los enemigos por los dos lados a este le quito el escudo y vigilo a ver si viene alguno más con cuidado este hay le hago a la pared bueno a ver me tengo que alejar un poco de las paredes que si no los misiles no llegan a los enemigos vale ese o trabajaba vamos a ver si me llevo a este también hay que esperar un poco para para que recarguen lo que es las armas y disparo y otra baja más la verdad es que este juego está muy chulo yo estoy jugando a defensa estoy protegiendo lo que es el círculo azul para poder que no me lo quiten los enemigos mientras que mis aliados tienen que capturar los diferentes tipos de círculos rojos de acuerdo vamos a ver si disparamos a este vale estupendo me llevo la baja hay que tener cuidado ellos pueden ir sacando cada vez otros tipos de robots si yo les elimino un robot pueden sacar otro un máximo de depende de los robots que tengan disponibles vale cada jugador yo en mi caso tengo 33 robots entonces yo podría sacar tres veces un robot para poder jugar y luchar contra ellos fijaros que lo centra y me la llevo la baja para que no quiten que no capturen esa base estoy mirando porque también tengo que tener cuidado porque yo tengo un alcance no puedo no puedo atacar a todos porque tienen un mínimo de distancia tienen que estar cerca realmente no puedo apuntar a los que están en la esquina de allá porque no no llegan los misiles a este sí porque está aquí al lado y me llevo la baja hay pues no no me lo ha llevado vamos a ver me voy a acercar porque también puedo hacer una cosa fijaros un baja porque cada vehículo tiene también cierta ventaja de acuerdo este corre mucho y voy y casturo otra vez la base le disparo a ese un poco este vehículo realmente corre mucho y y eso es muy bueno porque así puedo también huir en en cierto momento fijaros me acerco un poco más y me la llevo la baja ya veis que yo suelo ser de los que sean más bajas en este tipo de juego fijaros número 1 si un ahí estamos 10 bajas y un montón de trofeos que me llevado fijaros que están muy chulo este juego realmente es un poco complicado lo que es el manejo en sí para poder girar vale pero se puede defender perfectamente y se puede jugar perfectamente en un móvil vale si lo veis un poco complicado aún así yo os recomiendo que también podéis jugar con un mando de consola y así quizás a la hora de girar el robot es mucho mejor no se habría que comprobarlo también quería comentaros que hay diferentes modalidades de juego vale con diferentes escenarios que en el juego no se trata solamente de un escenario solo vale y realmente está muy chulo el juego a ver si os gusta mucho y jugáis vamos a jugar una partidica más para que veáis otro tipo de escenario y otro tipo de juego para que veáis cómo se juega y tal vamos para allá vamos allá este es otro escenario de acuerdo y ahí estoy siúl vamos para allá elijo mi preferido es que este es muy bueno la verdad es que es muy bueno es el mejor que tengo de los tres que tengo es el mejor la verdad es que sí vamos a ver si centra voy a ir por aquí atrás vale siempre con cuidado vamos a subir por aquí arriba y disparo toma ya la ha dado pero no la no la quita demasiado vamos a ver si carga dispara me llevo la baja vamos a ver otro que está ahí vamos a ver le doy baja perfecto hay que tener mucho cuidado porque no se pueden colar por detrás y ya la podemos se puede liar la cosa de momento vamos ganando llevamos seis bajas nuestro equipo le quito un poco de vida a ese bien por ahí más yo yo no me puedo poner escudo vale porque este robot no lo lleva este lo que hace es correr mucho eso sí veis atacan por detrás se puede liar se puede liar la cosa vamos a ver si defendemos un poco por aquí atrás que se puede liar este que tiene poca vida a ver si me lo llevo toma ya uy 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 cuidado 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 ostras desde la otra punta a ver si puedo contra este vamos a ver hay que tener cuidado eh a ver si disparamos a este que quitamos lo que es el escudo el escudo quitado a ver si nuestros compañeros le pueden echar una mano y eliminarlo 12 bajas hemos ganado una ronda hay que hay que ganar dos rondas seguidas vale hay que tener mucho cuidado que ahora nos conoce perfectamente los enemigos la estrategia que llevamos y nos pueden ganar hay que tener mucho cuidado hay que tener cuidado lo que ocurre claro claro lo que ocurre es que como hay también fuentes se cubre entre los puentes y los misiles que caen desde el cielo pues no le dan hay que tener cuidado con eso este este vamos a ahí está vamos 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 menos mal que este corre mucho y me puedo llevar alguno también puede correr para huir vale no solamente para atacar sino también para huir si ve si veo que tengo poca vida puedo correr y escapar de aquí vamos a ver que se puede liar se puede liar vale baja ya llevamos otra baja más 7 a 7 cuidado que aquí nos pueden ganar y hay una cuenta atrás hay que tener mucho cuidado ahora están todos protegiéndose esto va a ser un poco complicado 2-8-8 ahí le quito bastante vida a ese pero no 10 nosotros 9 dispara a ese uff 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 que he hecho que he hecho huye de aquí corre insensato ostras ostras corre corre escápate ahí 3 2 1 porque no se ha dado cuenta y no me hubiera y me hubiera disparar y me hubiera matado ¿sabes? tan cerca ese me lo llevo perfecto hay que tener mucho cuidado y ese al fondo a ver si se carga dispara uff por poco a uno de vida y este y este ostras me ha eliminado 3 2 1 me ha eliminado vamos a elegir a otro onda han ganado han ganado pues venga la tercera es la onda vamos a por ellos vamos a por ellos la tercera es la onda a ver si ganamos uno eliminado hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado a ver a ver a ese vale me la llevo fijaros como juego yo en plan escondite aquí atrás del todo y otra baja 3 bajas llevo perfecto vamos a ver vamos a ver si podemos alguno más cuidado con ese le quito un poco de vida vamos un poco para atrás a ver tened cuidado hay algunos robos que curan vale si nos ven que estamos muy tocados puede venir algún aliado nuestro que cure y nos puede curar perfectamente depende del robot hay muchos tipos de robots y cada uno tiene su función vamos a ver si me puedo llevar a este perfecto hay que tener cuidado que me estaban disparando el otro de ahí arriba que se va para abajo se va para abajo le disparo vale le he dado bastante vida está bastante tocado y me lo voy a llevar yo toma ya cuidado que estamos ganando de una hay que tener mucho cuidado en estos últimos segundos de partida 9 9 9 9 9 9 9 9 vamos a ver vamos a ver dispara dispara wow a uno de vida 10 10 se alarga la partida toma diferencia de 2 vale 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 vamos a ver vamos a ver hay que tener mucho cuidado a ver si me llevo a este toma y me lo lleve y hemos ganado toma ya si un 14 baja y con montón de logos bueno pues así es este pedazo de juego que espero que os haya gustado mucho y recordad de compartirlo suscribirse dale like y hasta pronto chao chao